Hoy les quiero contar acerca de la alimentación del bebé. Para prevenir la desnutrición, hasta los seis meses el bebé solamente necesita la tetita de mamá. Luego hay que complementar con sopitas y papillas, con verduras, carnes y cereales, espesas y de todos los colores, alimentos naturales. Y también los micronutrientes que nos dan en el Centro de Salud. Dale tres comidas y dos refrigerios, siempre con paciencia y cariño. Y recuerda continuar la lactancia materna. Ayuda a tu bebé a descubrir nuevos olores, sabores, colores y texturas. La desnutrición crónica infantil, entre todos, la podemos prevenir. Autorización número 5804 CNE Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023